Dos días después de que un sujeto disparó contra un manifestante en India, hoy otro realizó un tiroteo en un sitio de mujeres en medio de las manifestaciones realizadas por una controvertida ley de ciudadanía. El hombre se identificó como Kapil Hugar y disparó dos tiros al aire en el lugar de la protesta. Nadie resultó herido en el incidente y ha sido puesto bajo custodia policial. Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al hombre cantando Yai Shri Ram, cántico popular del dios Ram, que en los últimos años se ha convertido en un grito de asesinato y se traduce en saludar a Lord Rama. Mientras era detenido por las fuerzas de seguridad, pronunció «Sólo los hindúes tendrán voz en nuestro país, nadie más». Las manifestantes que intentaron ser atacadas en el barrio de Shaheen Bagh formaron una cadena humana después del tiroteo.